Vamos a abrir la caja del casco Icon Variant Carbon Cyclic que acaba de llegar, es talla M, en color blanco vamos a mirar como viene empacado y que cosas trae adentro como vemos, viene protegido con un gráfico, un cartón con gráfico donde está el manual de instrucciones viene su forro protector, viene protegido, aquí podemos ver el líquido para limpiar el visor con su limpiado respectivo esto es una parte que se puede reemplazar desde adentro, aquí la da protección la parte delantera del casco, y viene una pequeña llave para retirar el visor vamos a sacarlo dentro de la caja viene el catálogo de los visores y una especie de póster donde se publicita el casco vamos a colocarlo aquí en el centro vamos a abrirlo 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 el casco vamos a abrirlo el protector debajo aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí está el casco blanco vamos a ver el acaban carbono aquí está el caballo vamos a mirarlo vamos a abrirlo aquí en un caballo en carbono en la parte de atrás con un sticker de BMW así se pidió al almacén con el sticker de BMW, aquí está la descripción del casco, un dedote completo de las normas de seguridad americanas vigentes en Estados Unidos y en Europa. La verdad es un casco muy liviano, un peso declarado de 1650 gramos, pero se siente realmente liviano, viene con dos fundas protectoras, con su bolsa para llevarla, para cargarla, la bolsa y sus accesorios aquí, que ya les mostramos, voy a mostrarles detrás. Gracias.